Ella no quería fumar, pero lo prendió pa' desayunar Hoy no va vestida de fendi, tampoco de dios, a eso le da igual No se maquilló, se montó en el carro y no le importó na' No llevé roles ni a los demás, y lo traí enrolao ya Ella no quería fumar, pero lo prendió pa' desayunar Hoy no va vestida de fendi, tampoco de dios, a eso le da igual Hoy no quiere saber de redes, ni de seguidores, no quiere entrenar Todo por culpa de ese cabrón que te tenía bien, pero te lo hizo mal Tú me sacas del bloqueo cuando no puedes escribir Cuando él se vaya, el equipo va a dirigir Siempre miento que diga, no voy a mentir Y le interrojo pa' ver qué le va a decir Conmigo ella salta y no son las olimpiadas Con él son ocho horas, conmigo la madrugada Y yo las aprovecho, siempre saco satisfecho Ella me dispara al pecho Yo la cambio como de TH a poligón Vino sola, pero siempre tiene un batallón No come pizza, pero ella tiene un papayón La atrapé con mi bola sin ser un Pokémon Yeah A ella le gustan los cachorros Tiene una prima que la trajo de puestorro En la tarde paseíto por el morro Y a to' los que le tiran yo los borro Ella no quería fumar, pero lo prendió pa' desayunar Hoy no va vestida de fendi, tampoco de dios, a eso le da igual Hoy no quiere saber de redes ni de seguidores, no quiere entrenar Oh, por culpa de ese cabrón que te tenía bien pero te lo hizo mal Si él descubriera la mitad de tus mentiras Si viera más allá de tus pupilas Que te cojo por el cabello Camila Que te doy tus corrientazos como anguila Que te mato con la labia vaca pila Que te dejo el todo echando fuego como ciego Si la que te doy toda la noche y que no se gastan las pilas Que me tiran una pila, no es mentira Pero estoy pa' ti, hay caso en la fila, girl Ella no quería fumar, pero lo prendió pa' desayunar Hoy no va vestida de guchi, tampoco de dios, a eso le da igual No quiere saber de redes ni de seguidores, no quiere entrenar Oh, por culpa de ese cabrón que te tenía bien pero te lo hizo mal Mira, Chori, avísale a tu novio que tú bajas Amanecer en la costa este, oíste Tú andas con los que no han fallado ni fallarán una En la calle no siente y siendo el tridente, Krista Mayo Kenda, ya, ya, ya Indica que a él, háblate con ti Y me lo sufra La bandera sigue estando en este lado Y no la pensamos soltar La salsa clap